Un elemento de la Federal Caminos rescató del arroyo vehicular a un can pequeño. El oficial estacionó su unidad y con cuidado agarró el animal que estaba sobre la cinta asfáltica para introducirlo en la parte trasera de su patrulla. La acción fue grabada en una carretera del estado de Guanajuato, ante la mirada atónita de los conductores. Pulso Sur, el canal de la capital.